En todas las comidas del día siempre hay pan, y los chilenos lo saben. Por algo el país es el tercero a nivel mundial que más consume pan, hasta 90 kilos al año por persona. Lamentablemente, este simple pero esencial alimento presentaría una nueva alza en los próximos días. No, subió mucho, sí, el pan. Porque imaginen, una familia de cinco, ya el pan vale dos mil pesos al kilo. Y en un kilo te salen diez panes, y el puro desayuno. Lo que está pasando, nada podemos hacer con el precio. ¿A quién reclamamos? No sé. ¿Cómo está el país? ¿Cómo está el trigo? Todo sube. En la región metropolitana un kilo de pan bordea los dos mil pesos, y su tendencia es seguir al alza. Para los panaderos es también un problema, el valor del trigo está cada vez más elevado, y los obliga a subir los precios. El día a día suben, o sea, por mí yo lo tengo a menos precios, pero todos los días suben los precios, señorita. Y entonces, nosotros tenemos que manejarlo. Y yo, mi mujer, digo, a mí me, como que me siento mal. Nosotros hacemos unos productos muy buenos, pero no podemos conservarlos, porque todos los días mañana viene esto, viene a 22 mil pesos el saco. En realidad igual ha subido harto, los insumos han subido mucho, la harina igual ha subido bastante, entonces yo creo que eso va a depender del dueño y de la empresa qué productos va a comprar. Chile importa un 40% de su trigo, y la guerra ha afectado en los precios. Rusia es el primer productor a nivel mundial, Ucrania el séptimo, e India, que es el segundo, ya reporta problemas con la sequía, e incluso ha bloqueado sus exportaciones. Una cadena de sucesos que seguirá golpeando los bolsillos de las familias chilenas. Yo creo que hay una primera etapa en donde no hay que asustarse, yo creo que tenemos que estar tranquilos, porque nos estamos hablando de un fenómeno de escasez y de encarecimiento crítico, digamos, escasez crítica. Pero sí creo que hay un llamado, una primera etapa a cuidar. Es por eso que desde el gobierno ya han comenzado a tomar medidas para fomentar la producción de trigo nacional, para que los precios del pan y otros cereales no sigan subiendo. Estamos movilizando distintos actores para tener mayor stock, porque se está sembrando cereales para, a propósito del precio del pan, poder tener seguridad alimentaria al menos, con un 45-50% del trigo producido en Chile. El kilo podría superar los 2.000 pesos, por lo que consumidores buscan formas de ahorrar y no desperdiciar nada de lo comprado. Tenemos que comprar igual, hay que comer igual. A veces ahora la gente también hace el pan en sus casas, que uno hace su pan amasado, que tiene su harina. Comprar el pan frío no vale congelarlo, la única forma. Una problemática que se suma a esta crisis económica, en la que muchos ya compran en menos cantidad o buscan economizar costos de productos tan esenciales en la mesa como es el pan. Comprar el pan frío no vale congelar, aunque el pan, se suma a esta crisis económica.